Hola amigos bienvenidos una vez más aquí al canal de inmuebles Pachuca les quiero mostrar un fraccionamiento que se llama Vientos del Sur aquí en Tolcayuca Hidalgo muy cerca de la Universidad Metropolitana de aquí está sobre la carretera México Pachuca y hacia adentro estamos a unos 3 minutos en dirección hacia el municipio precisamente del centro de Tolcayuca bueno quiero comentarles que estas casas tenemos 120 metros de terreno y tenemos 3 modelos uno pequeño, uno intermedio y este modelo es el más grande bueno vamos a comenzar empezando por que tenemos aquí como pueden ver un espacio, un pasillo de un metro de separación entre una casa y otra que justamente ahí se observa lo que es la bajada del tanque estacionario las 3 tienen tanque estacionario tenemos cochera para un auto este es un paso, huellas peatonales o incluso también nos puede caber hasta 2 autos es una privada, vamos a conocerla bien amigos estamos aquí inmediatamente entrando está un medio baño de visitas es así como la estamos viendo es la muestra pero también así se entrega con los muebles de baño con la parrilla con estos muebles aquí en la cocina la alacena así como la estamos viendo se entrega esta puerta nos da acceso hacia el pasillo que les comentaba bueno esta es la cocina y esta es la sala comedor que es a todo lo ancho de lo que es el terreno de aquí de la casa que por cierto tenemos unas medidas de 5.74 metros por 3.34 estas son las medidas para sala comedor ya tenemos aquí podrían poner a lo mejor un acabado para tener bancos no sé podrían ahí ustedes tener sus propios diseños para la casa y el patio posterior aquí tenemos todas las conexiones para lavadora conexiones hidráulicas aquí va el calentador y el desagüe aquí abajo entonces bueno tienen las mismas medidas porque recuerden que porque recuerden que son 8 metros por 15 bueno esto es en lo que respecta a la planta baja vamos a ver las 3 recámaras aquí en la planta alta bueno amigos estamos aquí en la planta alta y como pueden ver tenemos aquí en las escaleras un espacio un tragaluz para tener iluminación natural aquí unos 76 metros en la cuestión de la parte de las escaleras tenemos 3 recámaras vamos de derecha a izquierda esta recámara da hacia la fachada y se entrega con este tipo de closets que son abiertos entonces de entrada ya los tenemos los closets ya tenemos la cocina también 3.02 por 2.81 metros las medidas las puertas este son el tipo de puertas que se entrega para todos los tipos de créditos vamos a ver la segunda recámara que tenemos aquí son medidas similares también con el closet se entrega 2.79 por 3.03 sin incluir bueno más más el closet mejor dicho esta es la segunda recámara y el baño completo también se entrega con lo que es el cancel como pueden ver es una recadera grande de lluvia y su ventana también ahí la tenemos muy bien esos mismos muebles también de baño la esta es la recámara principal es la recámara más grande que tenemos 3.85 por 3.40 metros esta es la medida tan solo para lo que es poner nuestros buros nuestra cama king size y tenemos dentro de la misma recámara un vestidor o un closet como lo prefieran llamar si y también su baño completo también con el cancel se entrega aquí la casa espero les haya gustado amigos este es estamos en Tolcayuca es antes si van de Pachuca en dirección a la Ciudad de México antes de Tizayuca estamos aquí Tolcayuca y estamos prácticamente enfrente de la Universidad Politécnica Metropolitana aquí de Hidalgo desde aquí se ve cualquier tipo de crédito les comentaba cualquier otro detalle se los dejo en la descripción del apartado y todo eso se los dejo en la descripción de este video cualquier duda estoy a sus sordes cuídense mucho bueno amigos aquí estamos en el fraccionamiento Vientos del Sur exactamente frente a lo que es la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo exactamente enfrente si continuamos hacia arriba hacia la calle bueno la misma avenida llegamos al pueblo de lo que es Tolcayuca Hidalgo este es el municipio Tolcayuca y hacia abajo muy cerca está justamente el crucero de Tolcayuca que es la México Pachuca bueno en dirección hacia la Ciudad de México tenemos aquí Tizayuca vamos a ver a qué distancia estamos de una bodega hurrera que justamente está frente sobre la carretera estamos a una distancia de 10 minutos bueno no sé por qué el mapa me dice que me vaya para arriba y regrese pero bueno depende de la si vamos de ida o de regreso 10-11 minutos no más es lo que estamos de distancia a la bodega ahorrera de aquí de Tizayuca bueno en cuanto hacia Pachuca tenemos también la entrada Pachuca la plaza explanada a ver por aquí está plaza explanada y estamos a una distancia también de 10 de 11 minutos entonces justamente estamos a la mitad del fraccionamiento entre Pachuca y Tizayuca es prácticamente la misma distancia entonces encontramos ya sea de un lado tenemos plaza explanada chedragui bancos etcétera aquí y hacia el otro lado pues también Tizayuca y la entrada hacia la Ciudad de México bueno pues espero les haya ayudado este recorrido virtual para ubicarlo sobre todo que es lo que tenemos las distancias y bueno cualquier duda estoy a sus órdenes amigos es medidas tenemos 3.80 metros esto es en cuanto a la sala comedor y tenemos también de este lado 7.65 metros entonces 3.80 por 7.65 para sala comedor aquí podríamos poner una barrita para dividir a lo mejor la cocina pero como les decía se entrega así equipada así como la estamos viendo incluso con esta parrilla así se entrega muy bien tenemos tenemos aquí metieron un colchón pero quiero comentarles de que este espacio pues es ya sea para la cena para productos de limpieza para escobas para lo que ustedes prefieran aquí lo pueden tener a la mano muy bien y finalmente aquí tenemos en la planta baja vamos a ver el patio o el jardín de limpieza